Los candidatos a la Asamblea Nacional por el Distrito 3 de la provincia del Guayas, Michel Dumet de Alianza País y César Rohn del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero recorrieron varias zonas para presentar sus propuestas de campaña. En el Distrito 3 del Guayas hubo intensa actividad. Michel Dumet recorrió las calles 10 y 10 de agosto, donde dialogó con cada uno de los habitantes para conocer sus necesidades y plantear soluciones como candidato de Alianza País. Y sabes que tenemos un proyecto justamente para los emprendedores, para ti que tienes tu pequeño negocio artesanal con Lenín Moreno y desde la Asamblea que vamos a quitar una serie de requisitos, dar incentivos, para que fácilmente te puedan dar platita y puedas emprender tu negocio de una manera más oportuna. Sería para mí que me dieran una facilidad para poder emprender en este caso. Esa es justamente la idea, tú que estás trabajando, estás luchando por tu familia, estás haciendo un trabajo honrado, obviamente tenemos que hacerte todo el apoyo. También César Rohn, candidato para la Asamblea Nacional en el Distrito 3, por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, recorrió las calles de la Ciudadela y Recreo del Cantón Durán. Los candidatos que conforman la lista le acompañaron en este diálogo directo. La gente también muy molesta porque el país no avanza, porque no hay trabajo, porque no hay producción, porque todo está caro, porque los hijos están sumidos en la droga. Así es que el país tiene que cambiar. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar, un cambio positivo para vivir mejor en el Ecuador. En el Distrito 3, las agrupaciones políticas avanzan en la campaña para recibir el apoyo el próximo 19 de febrero. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.